¿Quieres aprender cómo reducir drásticamente el input lag y optimizar al máximo tu memoria RAM? Si es así, quédate durante todo el video. ¿Qué onda chup chucas? Para los que no me conocen, yo soy Tejales Games y estamos en un nuevo video. Antes de comenzar con la optimización, es fundamental entender qué es el input lag y por qué es tan importante reducirlo en los videojuegos. ¿Alguna vez has sentido que tus acciones en un juego no responden con la rapidez que esperas? Esa sensación de lentitud o retraso es lo que conocemos como input lag. El input lag técnicamente hablando, es el lapso de tiempo entre el momento en que realizamos una acción y la respuesta visual en la pantalla. Un input lag elevado puede afectar significativamente tu rendimiento en juegos que requieren reflejos rápidos y precisión. Para reducir drásticamente el input lag y liberar toda la potencia de nuestra memoria RAM, utilizaremos una herramienta especializada de nombre ISLC o su escritura en el inglés Intelligent Standby List Cleaner. Este software optimiza la gestión de la memoria RAM, liberando recursos y asegurando que nuestro sistema siempre tenga potencia para ejecutar nuestros juegos sin interrupciones. Además, ISLC nos permite ajustar la resolución del temporizador del sistema, acelerando la respuesta de nuestra PC y reduciendo significativamente los tiempos de respuesta, o sea, el input lag. Una vez comprendido qué es el input lag y qué es ISLC, procedamos con la implementación práctica. Primero que todo, es muy fácil. Abriremos nuestro navegador web preferido, que en mi caso vendría siendo Google Chrome. Una vez adentro del navegador, en el buscador vamos a escribir la palabra ISLC y presionaremos la tecla de Enter. Nos van a aparecer múltiples páginas web. En este caso, vamos a seleccionar el resultado de nombre Wagnarsoft, correspondiente a la página oficial de ISLC. Así que le haremos un clic. Aquí encontraremos información relevante sobre este software y su funcionamiento. Pero nosotros nos vamos a fijar en el texto que dice Download ISLC Help. Y le daremos un clic. Se nos desplegará este apartado. Una vez aquí, vamos a guardarlo en una ubicación de fácil acceso. En este caso, utilizaré la ubicación de descargas. Y le doy un clic en Guardar. Una vez finalizada la descarga, localizaremos el archivo comprimido. Y lo vamos a extraer dándole clic derecho y presionando la opción de Extraer en ISLC. Y al lado dice la versión actual en la que está el programa. Así que le daremos un clic. Esto creará una nueva carpeta que contiene el programa e información relevante. El archivo .exe ya lo podemos eliminar. Procedemos a dar doble clic sobre la carpeta que nos creó con anterioridad. Y nuevamente otro doble clic sobre la carpeta que se encuentra adentro. Una vez adentro la carpeta, vamos a encontrar cuatro archivos. Localizaremos el archivo con extensión .exe. Que en la gran mayoría de casos es el primero. Le damos un clic derecho y un clic en Ejecutar como Administrador. Esto es crucial para que el programa pueda interactuar con los componentes del sistema operativo de manera adecuada. Una vez ejecutado ISLC, se nos presentará la interfaz principal del programa. Aquí encontraremos diversas opciones de configuración que nos permitirán optimizar el rendimiento de nuestro sistema. En la primera opción se presenta un desglose detallado del estado actual de la memoria RAM. Nosotros nos vamos a enfocar en el valor Standby List and System Working Set. Esto indica la cantidad de memoria RAM que el sistema ha reservado temporalmente para posibles futuras operaciones. Esta memoria, aunque asignada, no está en uso activo y puede ser liberada para mejorar el rendimiento. A continuación vamos a acceder al Administrador de Tareas de Windows para corroborar el impacto de ISLC en la disminución de la memoria RAM inactiva. Para ello es muy fácil, daremos clic derecho sobre la barra de tareas de Windows y un clic en Administrador de Tareas. En este caso nos vamos a enfocar en el apartado de rendimiento, así que le daremos un clic y nos vamos a centrar en la sección de memoria. Podemos observar las estadísticas de memoria en tiempo real. En particular nos interesa el apartado de memoria en caché. Dejamos el Administrador de Tareas por un lado y volvemos al software de ISLC. Y vamos a presionar el botón de Purge Standby List. Y podemos observar como la memoria en caché disminuyó drásticamente llegando al punto de estar en cero. Al presionar este botón se envía una señal al sistema operativo para liberar la memoria RAM inactiva. Esto permite que las aplicaciones tengan acceso a más recursos mejorando el rendimiento general, especialmente en tareas intensivas como los videojuegos. Ahora, en esta sección vamos a configurar ISLC para que se encargue de liberar memoria RAM de forma automática, sin que tengamos que hacerlo manualmente. Esto es muy útil para mantener nuestro equipo funcionando de manera óptima. Para configurarlo de manera adecuada vamos a ajustar dos valores muy importantes. La primera opción, The Lice Size Is At Last. Este valor indica el tamaño mínimo en megabytes que debe tener la lista de espera de la memoria RAM para que ISLC se active y comience a liberar memoria. Y por el otro lado tenemos el Free Memory. Este valor establece el límite inferior de memoria libre en megabytes que debe tener nuestro sistema. Si la memoria disponible baja de este límite, ISLC también se activará para liberar más memoria. Entonces ustedes se estarán preguntando, ¿qué valores debemos de colocar en estos campos? Verdaderamente la elección de estos valores dependerá más que todo de la RAM que tengan en su equipo y de cómo quieran que se comporte ISLC. Si tienen mucha memoria RAM pueden establecer valores más altos para ambos parámetros. Eso significa que ISLC se activará menos frecuente ya que habrá más memoria disponible. Y si tienen poca memoria RAM es recomendable establecer valores más bajos. De esta manera ISLC se activará con más frecuencia para liberar memoria y evitar que el sistema se ralentice. Gente, les voy a dar un consejo muy importante. Comiencen con valores moderados como 1024 megabytes que corresponde a una giga para ambos parámetros. Y vamos a observar cómo se comporta nuestro sistema. Si experimentamos problemas de rendimiento podemos disminuir estos valores. Si por el contrario todo funciona bien puedes aumentarlos para reducir la frecuencia de limpieza. Gente, también asegúrense en que estas dos opciones están activadas. Ya que lo que hacen estas dos opciones es que ISLC trabaje de forma automática en segundo plano. Apenas nosotros encendamos nuestro computador. Y por último vamos a modificar el punto que todos estaban esperando. El apartado que les reducirá drásticamente el input lag. Este apartado nos permite ajustar la resolución del temporizador en ISLC. Windows utiliza un temporizador interno para programar tareas y eventos. Al ajustar la resolución de ese temporizador podemos hacer que el sistema responda de manera más precisa y rápida a nuestras acciones. Pero antes debemos de presionar la tecla de Windows y vamos a escribir la palabra CMD. Daremos clic derecho sobre la primera opción y un clic en ejecutar como administrador. Van a ir a la descripción de este video y van a copiar el código que se encuentra ahí. Después volvemos al CMD y vamos a pegar el código que copiamos con anterioridad. Y presionamos la tecla de Enter. Al ejecutar este comando estamos indicando al sistema que utiliza un método de medición del tiempo más preciso. Lo que se traduce en una disminución aún mayor del input lag. Y ya podremos cerrar el CMD. Ahora debemos marcar la opción de Eniable Custom Timer Resolution. Al marcar esta opción le indicamos a ISLC que queremos personalizar la resolución del temporizador. A continuación en el apartado de Wanted Timer Resolution vamos a eliminar el valor que se encuentra predeterminado. Y vamos a colocar un valor de 0.50. Este valor establece la resolución del temporizador en 0.5 milisegundos. Lo que hará que nuestro sistema sea mucho más rápido al responder a nuestras acciones. Y por último debemos darle clic en el botón de Start. Al hacer clic en este botón se aplicarán los cambios que hemos realizado y ya podremos cerrar ISLC. Para que los cambios surten efecto vamos a reiniciar nuestra computadora. Esto asegurará que todas las nuevas configuraciones se apliquen correctamente. Para ello es muy fácil. Le daremos un clic en el logo de Windows. Damos otro clic en Inicio y Apagado. Y seleccionaremos la opción de Reiniciar. Y bueno gente hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado te invito a dejarle tu maravilloso like y a suscribirte a mi canal para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información ya sea amigo o familiar. Si tienes alguna duda únete a mi servidor de Discord. El enlace lo encontrarás en la descripción. Allí podrás hacerme todas sus preguntas. Si deseas apoyarme un más puedes unirte a mi comunidad de miembros. Tendrás acceso a beneficios exclusivos. Y bueno gente sin nada más que decir recuerden yo soy Tejales Games y me despido. Adiós. Bye bye.